Ante los jueces de la Haya, Costa Rica presentó la memoria de los gastos en que incurrió la nación centroamericana en 2010, después de comprobar que Nicaragua había desplegado tropas militares en la zona norte de Isla Portillos. Según Costa Rica, Nicaragua hizo unos caños artificiales para desviar el río San Juan. Una orden de la Corte Internacional de Justicia obligó a desmilitarizar la zona. Costa Rica cerró los caños construidos por Nicaragua porque había un riesgo de que el río San Juan pudiera conectar con el mar Caribe. Según los especialistas que determinaron que los daños causados por Managua provocaron la deforestación de un bosque primario con árboles de 250 años. La memoria presentada por Costa Rica también refleja gastos asociados con el despliegue de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Energía, tras una orden dictada por los jueces del Alto Tribunal de la ONU para controlar la zona y darle seguridad. La memoria presentada en las dependencias de la Corte Internacional de Justicia está compuesta de órdenes de compra derivadas del caso, facturas y los pagos de los salarios de los oficiales de medio ambiente. En diciembre de 2016, el presidente Daniel Ortega declaró que su país está dispuesto a cumplir con sus compromisos con Costa Rica. Esas fronteras nos las impusieron, desgraciadamente pues provocan diferendos y hemos tenido sí la responsabilidad, la sabiduría de no resolver esos diferendos con guerras como sucede con otros pueblos hermanos que se han confrontado en luchas fronterizas. Nosotros no hemos caído en eso, sino que hemos de recurrir a la Corte. Y la Corte ha venido fallando, ha venido fallando. Quedan todavía algunos temas ahí que hay que elucidar, que hay que indemnizar a Costa Rica por los daños que se pueden haber provocado en la zona del humedal, así lo mandó la Corte. Nosotros lo acatamos y claro que vamos a pagar. Y nuestros abogados en la Corte le enviaron una carta al abogado de la Corte de Costa Rica diciéndole, bueno, estamos dispuestos a pagar, nada más queremos que nos aclaren bien la cuenta que nos están pasando. Nos parece que todavía puede haber algunos detalles, porque hay que apostar, pero Nicaragua claro que va a honrar el fallo de la Corte y va a pagar a Costa Rica. Nicaragua tiene hasta el próximo 2 de junio para presentar su contramemoria en la que tendrá que explicar qué gastos considera que le corresponden abonar. Este proceso judicial es consecuencia directa de la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia en diciembre de 2015, en el cual consideró que Nicaragua violó la soberanía territorial de Costa Rica al instalar un campamento militar en el norte de Isla Portillos hace más de seis años.